Y si mañana yo me voy Te dejo todo, parece nada, tenés que usar la otra mirada Te dejo todo, parece nada, lo que pasa es que si una fila se te vendes bandada Te dejo todo, parece nada, y vos que pedís más, nunca te conformás Te dejo todo, parece nada, no sé dónde miras Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Te dejo todo, parece nada, y vos que pedís más, nunca te conformás Te dejo todo, parece nada, no sé dónde miras, que siempre querés más Quiero dejarte todo, hacerlo de algún modo, que puedas masticarlo y no te sepa a poco Quiero dejarte todo, hacerlo de algún modo, hacerlo hoy que estoy acá Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dejar? Y si mañana yo me voy, ¿qué más te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy Ay